...serrá en Cincinnati y un 6-1-6-0 Söderling en Roma 2009. Señor Rafa Nadal, buenas tardes y felicidades otra vez. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estaba recordando a Tomás Carbonell y a nuestra audiencia que usted un 6-0-6-1 en Cincinnati hace un par de años y un 6-1-6-0 en Roma hace un año. ¿Qué le pasa? Que usted está increíble, cada vez está más increíble. No, no me trate de usted lo primero. Xavi, no me trate de usted porque no hace falta. Y después, qué bien, estoy jugando bien. Yo creo que he empezado el torneo muy bien, la verdad que llegué aquí ya con buenas sensaciones y esto pues se está materializando en los partidos hasta ahora. Mañana de verdad que voy a tener otro partido que va a ser de otro nivel, pero bueno, hasta ahora todo ha ido muy bien y muy feliz por cómo estoy jugando. Rafael, resultado casi igual que el de ayer, pero te has encontrado mucho mejor, dice Tomás y ha dicho en la transmisión que has jugado mucho mejor que ayer incluso. Sí, ayer jugué bien, jugué bastante bien, la verdad, pero hoy sí que iba sintiendo ya mejor la pelota, iba entrando más fácil, iba encontrando las alturas que necesitaba. Ayer jugando muy bien, por momentos no encontré la altura de la bola que se tiene que encontrar para jugar sobre tierra y yo creo que desde el segundo juego la he encontrado muy bien y la verdad que ya te digo, no me puedo quejar porque estoy jugando muy bien. La última pregunta, Rafa, es de el señor Tomás Carbonell. Perdón, Tomás. Sí, mi pregunta es, hoy has conseguido muchísimos golpes paralelos, ¿no? Entonces yo siempre digo que es el síntoma de que Rafa está al 100%. ¿Cuál es el motivo de hoy sentirte para poder hacer este golpe que tan definitivo puedes aplicarlo en las pistas de tierra? No, yo creo que estaba preparado para hacerlo ya ayer y ya llevo bastante tiempo jugando con confianza, ¿no? Y bueno, el hecho que hoy pues me ha salido un pelín mejor que ayer, primero porque la bola de Berrer no viene tan plana como la de ayer de Baker, que quieras o no, pues venía de una forma distinta, venía más plana y era más difícil de hacerla girar, pero también pues es un tema de confianza, llevo bastantes meses jugando bien y hoy pues el haber jugado un partido ayer sobre tierra y el haber entrenado bien la semana previa al empezar el torneo, pues me ayuda a poder atrevirme a tirar este golpe, más de veces y hoy lo he hecho y me ha salido muy bien. Gracias Rafa y a seguir así, haciendo disfrutar a todo el mundo. Gracias. Pues sí, Rafa que mañana va a jugar sus 200 partidos sobre tierra batida y como decía Tomás, será ya contra un rival mucho más difícil, muy peligroso. Ojalá sea Ferrero, puede ser Ferrero o Songá, el partido que veremos dentro de pocos días.